¡Muy buenas compañeros de la Metalurgia! Bienvenidos a un nuevo episodio de Yo-Kai Watch 2 Parece ser que tenemos que pillar el tren Pues venga, dame otros 3 eurazos Estoy aquí de gastar hasta las narices ¿Qué tal chicos? Hoy va a ser un episodio, o sea... No puedo estar mucho tiempo porque va a venir gente a casa Van a venir mis padres que me han dicho ¡Vaya, voy a ir a para veros! Así que... Pues eso, que durará los 20 minutos clavados Así que perdonad por si lo que sea, pero bueno O a lo mejor un poquito menos Ya os lo aviso por si acaso Que tampoco quiero... Quiero molestaros ni a vosotros ni a nadie Yo soy... Soy un ente de luz Bueno, vamos a ver ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hacia arriba a la izquierda Joder con lo de correr Joder con lo de correr, colega Además este abra como... Como... Ay Dios mío, no me sale... ¡Oh! No me sale Como... Antiguo El aura este... ¡Ay Dios mío! Cuando se le pone el efecto de... De como naranjita Leche ¡Ay Dios mío! No me sale ahora ¡Aaah! Bueno, si me sale lo tiro Vamos por aquí Y vamos a segundos Relo with Relo with ¡Ey tú! What's up bro ¿Habéis encontrado un pimiento muy picante? Toma, ala Hinchate ahí ¡Gigapeño! Esto es... Esto es... Solo con mirarlo ya parece picante A ver qué tal está Va a sacar fuego de la boca Dime que sí ¡Dios! ¡Que se transforma en Super Saiyan! ¡Pica! Es justo el picante que estaba buscando ¡Uf! Mi lengua y mi corazón de relojero Están que arden Está bien Esperad ahí Voy a ponerme a trabajar ahora mismo ¡Sepia! ¡Sepia! Era lo que estaba buscando En sepia ¡Lo logré! Ya, pues sí que ha ido rápido ¡Jeje! Ya ves cuánta pasión hay en el corazón de un relojero Mira la obra de arte que he creado Al usar toda mi energía Lo llamaré reloj de primera Toma, quédatelo de recuerdo Reloj de primera ¿Estás seguro? Se ha esforzado mucho para hacerlo ¡Segurísimo en mí! Es mi modo de agradecerte Que hayas avivado mi fuego interior Gracias a ti hoy he trabajado en algo Que ha merecido la pena Muchas gracias Este reloj irradia una pasión muy fuerte Los objetos que albergan sentimientos tan fuertes Suelen ser poderosos Puede que Nazaniel haya estado buscando un reloj como este Seguro que su plan es usarlo como base para el Yokai Watch Hemos encontrado una de las piezas bien hecha frigo Bueno, creo que os voy a devolver el pimiento picante Pica tanto que no creo que pueda Ni mirar algo picante en mucho tiempo He recibido el gigapeña Mordijeado ¿Y para qué queremos esto, Whisper? Supongo que será mejor que lo guardemos Para fusionar o evolucionar algo de esto Supongo Perfecto Perfecto No lo ha dicho con tantas ganas Venga, a ver ¿Quién sube de nivel? A objeto A nivel 14 Fuerza y velocidad Y defensa y velocidad Fuerza y velocidad Yo adelante con la fuerza No sé por qué Me he propuesto esto desde el principio A fuerza, a saco ¡No he hecho nada! ¡Bien! Yo le doy a la A de vez en cuando Parece que es en el momento justo Pero no sale nada Medicina amarga Estupendo ¡Hala! Muy bien Vale ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la pieza que nos falta? Uy, no Lente no El Yokai Pad Por favor Misiones El templo Nazaniel casi ha terminado Con el prototipo del Yokai Watch Que permite luchar contra el Yokai Una de las piezas que le falta Está en el templo de Arboleda Pues vamos Arboleda Vale Pues sigue aquí Vale, perfecto No hace falta coger el tren De momento Madre mía Yo no No doy No doy No doy más Con lo de esto de correr No doy más Qué verde Y qué bonito Qué feudal Parece todo No siéndolo Vale Por aquí Por el colegio No tiene pinta de haber salido Así que Pibin Ah, pues sí que había Pues un buen mojón A monta Arboleda del pasado Ah, claro El monte Esta zona es igual Claro Acepto que no tiene tanto sepia Según el cuaderno de Nathaniel La pieza que necesitas del Yokai Watch Tiene que estar por aquí No veo nada que se le parezca Puedo sentir la presencia de un Yokai cerca de aquí Utiliza tu Yokai Watch para investigar, frigo No me digas más Va a estar aquí en el templo Ah, pues no Hay un cuervo ahí arriba Porque que sepáis que en Japón Hay cuervos O sea En vez de palomas O gorrión Que hay Pero en vez de eso El ave más común Que es la mayoría de sitios Son cuervos Muy bestia Mola un montón Eso sí, ¿verdad? Esto es como estar en En Bloodborne siempre Macho, ¿dónde está el Yokai este? Si presencia es un Yokai Pues dime dónde lo presientes Aquí está bañándose Que este agua es para Para lo que hay Justo el agua que hay delante de los templos Que es como una fuentecilla para Para lavarse las manos Y cómo echar el agua Que lo tienes que echar así Hay un montón de ritualística en Japón en general Hierba curativa Ya sabéis que a mí Yo he sido Me encanta la cultura japonesa Me encanta Japón Así que pues estoy enterado de ciertas cosas No de todo, evidentemente Y hay cosas que diré que están mal Pero hay un país que soy más enterado Que también supongo que lo sabréis Y es Corea del Norte Corea del Norte es Es la El país soñado En serio, me encanta la historia de Corea del Norte y tal Ya sabemos lo que está pasando allí, pero ¿Puedo tirar monedas yo aquí o qué? Venga, pues tiramos Tengo Tengo monedas Tengo una La moneda naranja Exporbe sagrado Con la música y eso parece que me ha salido la leche Sé que es mucha experiencia Pero ¿tanta? ¿Dónde? Por favor Where is the yokai Eh, que puedo mover la cámara Mira Primera noticia Voy a... a ver A ver A ver porque me estoy perdiendo Tan difícil no puede ser No está aquí en la puerta No está en esta estatua de la rana Ni de esta del león ¿Dónde narices está? Por cierto, voy a sacar el lápiz ya ¡Ah, leche! Pero ¿por qué no estaba el radar puesto? Ya decía yo Mírale Y está aquí además ¡Oh, qué chiquitito! Pero si es Comasán, ¿no? O Coma... Es uno de estos gatos Se parece al de... Allí... ¿Ves? Se parece un montón Pero es marroncito Comajiro Casi Comasán, Comajiro Todo me da vueltas ¿Acaso podéis verme? Te vemos, claro Como el agua Remolinos Oye, ¿conoces a alguien Que se llame Nazaniel? ¿Lo has visto por aquí? Nazaniel Hmm... Me suena de algo Puede que lo conozca O puede que no Ah, ya me acuerdo La carta de mi hermano Creo que mi hermano Escribió el nombre En la carta que me ha mandado ¿En serio? ¿Me dejas ver la carta? Claro, espera un segundo ¿Pero la tienes o no? No la encuentro ¿Qué? Creo que la olvidé Junto a la estatua del zorro Cerca de la calle Galería Puede que se me cayera De las manos Mientras pensaba en mi hermano ¿Se te cayó? Lo siento Pero ¿podrías ir a buscarla? Supongo que tendremos Que ayudarlo Venga, encontremos La carta perdida Venga, vale Joder, con lo que me ha costado Encontrarte Porque no tenía el radar Puesto por algún motivo Se ve que lo había Cerrado o algo No lo sé A ver, ¿dónde está Esa calle Galería? Que por cierto El colegio está en el mismo sitio Que el colegio Al que vamos nosotros Pero es más pequeño Me gusta esa cancilla de fondo ¡Joder, señor! Quíntese de en medio ¡Tos jóvenes no respetan nada! ¡Correa! ¡Nande kare wao negaisimas! ¡Uy! Que me meto aquí dentro Me meto en una casa ¡Correa! Vamos para adentro ¡Nande kare wao negaisimas! Que ya sabéis Que no significa nada Amuleto Protector ¡Hasta luego! Algo se ha atajado dentro La carta de Comasán ¿Ves si algo tenía que ver con Comasán? Seguro que es la carta Que se le cayó a Comayero ¡Vamos a devolvérsela! ¡Se va a poner más contento Que unas castañuelas! Es por BS ¡Uy! Mira que yo he intentado evitarlo Por todos los medios Pues no me ha dejado ¡Chancleto! ¡Es una chancla! ¡Ja, ja! ¡Chancleto! Voy a dar algo A ver si coinciden Un chicle Toma ¡A chancleto! ¡A chancleto! ¡Chancleto! ¡Es una chancla! Bueno, es que Los yokais Sabéis que la La leyenda de los yokais Existe en Japón Desde hace Muchos años Y son Espíritus Monstruos Que habitan en objetos Comunes De eso viene que Una chancla Pues tampoco es tan raro Verlo en el folklore Japones Como un yokai Pero claro ¿Qué técnico estoy siendo? ¿Verdad? Estoy siendo como muy técnico Muy japonés Nivel 15 Y me dan un chicle de 10 Que es justo lo que he gastado Pero no se viene chancleto O Perdió la oportunidad Perdió la oportunidad Corre, 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 ya Corre, 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 no Corre, 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 ya Es que hay que, el timing que si no, joder Corre, 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 ya Corre, 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 corre Corre, 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 hasta el final Hasta el final, sprint, sprint, sprint Perfecto Venga Hasta aquí Bien Hasta aquí Perfecto ¿Ves? Si estoy atento puedo correr perfecto Toma, Comajiro La carta de tu hermano Mira, ¿me habéis traído la carta? Toma, la carta de Comasan ¿Qué es ese aquel? El que se parece a él Todo me da vueltas, esta es la carta de mi hermana Mi hermano, muchísimas gracias, tendré cuidado para que no se me vuelva a caer ¿Nos puedes contar ahora que ponen la carta? Pues claro Siento que la carta sea tan corta Soy yo, Comasan, tras abandonar el país No hace falta que lo leas todo Vea la parte importante A ver, en su viaje un humano llamado Nazaniel ayudó a mi hermano Comasan prometió darle un cascabel en este templo como muestra de gratitud Así que si veo a Nazaniel tengo que dárselo de parte de mi hermano Como mola, sí que ayudó a un yokai El abuelo es un tío muy enrollado Comajiro ¿A qué se refiere tu hermano cuando habla del cascabel en la carta? Es el cascabel vueltas Un cascabel que suena cuando hay un yokai cerca Ya veo, debe ser una de las piezas necesarias para el rodar yokai Bueno, ya que me habéis ayudado os daré algo a cambio El cascabel ¿Estás seguro que pasa con Nazaniel? No pasa nada, tengo más cascabeles Escoged este y seguid adelante Gracias, comajiro El placer es todo mío Completado La misión Y ahora podemos hacer Muy bien Ahora podemos hacer la buena La de hacer el yokai watch El primero Nivel 15 para Uh Defensa 35 Vamos a ver Vale Ni idea Ole Por fin tenemos las tres piezas que necesitábamos para el yokai watch Genial, pero no nos hemos encontrado con el abuelo Nazaniel Cierto, sin él sería imposible completar el yokai watch Siempre he querido decir esto Volvamos a la guarida secreta Tiene pinta de que va a estar ahí, sí Pues ala Volvamos a la guarida secreta Volvamos a la estación Y ya está Podría haber un reloj por aquí La verdad, no te voy a mentir ¿Dónde? Que me he metido en el colegio sin querer Uh Resistina Me gusta la musiquilla De verdad Me gusta la La banda sonora de esta zona Por lo menos Uy, no está el viejo que estaba en medio Me podrían dejar entrar aquí, ¿sabes? Es parte de la estación también Pi, pi Pi, 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 pi Venga Ya estamos aquí O podrían darme una bici Eso estaría también muy bien Estación de Florida Blanca ¡Otra vez! Me están sajando por todos lados Me pregunto yo ¿El tiempo que estoy en el pasado Pasa el tiempo en ¿El presente? ¿O podemos regresar al mismo momento En el que nos fuimos? Que en ese caso ¡Hola! Aunque Pues eso No es Te haces mayor Pero en realidad no ha pasado tiempo O sea, ahora mismo Nathan Este, nuestro protagonista Imaginémonos lo que tiene Diez años Tres meses Ocho días Nueve horas No sé cuántos minutos Pues ahora es A lo mejor cuatro horas más anciano De lo que es realmente ¿Sabes? ¿Sabéis por dónde voy? Los viajes en el tiempo Es Cuidado con ellos ¿A dónde vamos? Ah, vale A la guarida Digo ¿A dónde vamos? Ah, por aquí no es Es por el otro lado Por aquí Ahora por aquí Y ahora hacia allá ¡Perfecto! Y llegamos a la guarida De Nathaniel Mira dónde está ¡Abuelo! Deja de llamarme así Además creo que os dije Bien claro Que no volviéseis ¿Qué tienes ahí? Enséñamelo Gigapeño Tiene pinta de ser un pimiento Muy, muy picante Tal vez me sirva para ¡Ah! Con el palo ¡No! Ese es el mismo palo Que usaste para librarnos De los yokai maléficos ¿No? Así que les Así que les pegas con él ¡Qué pasada! Solo funcionan con los yokai maléficos Y los que son espiritados por ellos Es uno de los inventos de Nathaniel Pringa el palo con pimiento picante No me extraña que funcione tan bien ¡Cuánto falta para comer! ¡Jeje! Un pimiento más picante Sería más útil Contra los yokai maléficos Nathaniel ¿Qué has estado haciendo Mientras estábamos por ahí? Entrenando en las profundidades del bosque Que es precisamente por lo que no estaba Donde decía el cuadro ¡Uy! ¡Ja, ja! Erup Erup ¡Hipo! ¡Hipo erupto! Me ha salido un eporuto ¡Qué cuaderno! Verás, Frigo he encontrado todas las piezas que necesitabas No recuerdo haberos pedido ayuda Ahora pensaréis que os debo una Nathaniel es vuestro destino Porque Frigo es tu ¡Bravo boy! ¡Bravo boy ni en broma! Bravo boy es el ayudante de Genesis Ultra Solo confía en él Se convirtió en su ayudante después de que Genesis Ultra lo salvara Nathaniel, tú le has salvado la vida a Frigo Eso quiere decir... Vale, vale, lo he entendido Soy bravo boy Pon aquí todo lo que has encontrado Voy a terminar el Yo-Kai Watch Bravo boy Bravo boy Excelente, Nathaniel ¿Ves cómo está bien contar con los amigos? ¡Gracias, abuelo! ¡Deja de llamarme así! ¡Le ha llamado abuelo! Continuará y no hay mejor modo Porque llevamos 21 minutos Así que chicos ¡Like! Ya sabéis, gracias por el apoyo Comentarios Escribid lo que queráis Nos vemos muy pronto con más ¡Chao! ¡Adiós, ayoyoyoy!